El arbitraje, lo que he visto es el arbitraje de todo el torneo Ya, dénselo al MLS El contrato también dice que lo marquen a 15 metros Con caca, Messi se está riendo Porque te regalan todo, hijo de la... Muy bien, Leo ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube Hoy les traemos, ojo, reacciones polémicas También lo que dice la prensa sobre aquel doblete de Messi Contra el Orlando City Álvaro Tenemos a Álvaro Morales Así que bueno, ya, desde ya les digo que va a estar picante el video También tenemos reacciones a los goles de Messi Una clasificación más para el Inter de Miami Que ya está en octavos de final Le toca contra el Dallas Hubo polémica en ese penal Que yo no sé por qué Yo espero que en las siguientes fases no haya nada de esto Para que no digan, no, que le están ayudando a Messi Y ni sé qué Messi es Messi, está demostrando cinco goles Tres partidos, una asistencia En todos los partidos hace cosas que no hace ningún otro jugador Le cambió la cara al equipo Totalmente Y no solo por decir que bueno, un error arbitral No puede manchar toda la actuación de Messi Pero bueno, opiniones, opiniones Aquí siempre respetaremos todas las opiniones También dejaremos los links de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban, comenten Dejen su like La buena onda Y ya saben Si es que les gusta el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscribanse a otro canal Que es lo más importante Y comentan Lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Sin nada más a decir Vamos directamente con la recopilación Que hicimos muchachos Vamos ahí Después de lo que veo ayer Del arbitraje Lo que he visto del arbitraje Todo el torneo Ya dénselo al MLS América se tiene que imponer A la organización A la logística Al arbitraje Como todos los equipos mexicanos A Messi A Friends ¿Saben qué? Dénselo al MLS ¿Sabes qué va a decir? Dénselo La América perdió al propósito Para que el MLS llevara a Chicago No A América Eso es mentira Una de las plazas más importantes ¿Qué hay? Vuelveme a ver a nosotros Si no vas a Jalen Vuelveme a ver a mí Ayer me dieron a entender De muy buena fuente Que Messi no va a jugar En cancha sin teto ¿Cómo? Que no va a jugar partidos En cancha sin teto ¿Cómo? ¿No puede? A ver, a ver ¿No quiere? Tenemos ese sarcasmo En este momento Y vamos a documentar Jorge Messi ya se metió En eso también ¿Me puede recordar A mis compañeros Cuando Titi Henry Tuvo algo similar Y nunca jugó ¿El contrato también También dice que lo marquen A 15 metros? No A ver A ver A ver A ver Ah, que le trae A la televisión Que periodismo Por Dios Que nochecita Para el fútbol mexicano Ay, Ademarón Morales Vieron 3 Y eliminaron a 3 A los 3 Messi Lleva en 3 partidos 5 goles Se está riendo Messi Del Atlético Para ese momento Hay que decir ¿Qué es esto? El área de la CONCACAF Messi se está riendo Literal, eh Literal Vino a un retiro Le pone un poco De personalidad Al asunto Y de ganas Y está robando el torneo Alguien podrá ganarle Al Inter de Miami La Leeds Cup Sí o no Creo que hay un par en la MLS Que lo puede echar Que lo puede mandar a casa Y el otro mexicano También es sin problema Bueno, es que hoy quedó más claro Que la llave No solamente está diseñada Para que llegue Al Inter de Miami Sino que también De las manitas arbitrales No hay un penal Y un penal Que no sé de dónde El diablo Se lo inventaron Te facilita muchísimo El partido Al Inter Miami Creo que Sin ayudas Puede llegar Pero no es invencible ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más A otro video Creo que esta es La primera vez Que me voy a sentar A ver un partido De dos equipos De la MLS Y solamente por Bueno, por dos razones La primera Obviamente porque Está Messi jugando Con el Miami Y la segunda Como muchos de ustedes saben Y para los que no saben Yo soy de aquí de Florida Entonces desde que el fútbol Llegó a la Florida He estado indeciso De a quién quiero apoyar De estos dos equipos Ah, bueno Del Miami me gusta su uniforme De Orlando me gusta su logo Prefiero apoyar a un León Que a un Flamingo Ha llegado el momento De decidir Y todos saben Que yo siempre estoy Del lado Del mejor jugador del mundo Es por eso Que en este momento De aquí en adelante Vamos hablando Aquí en la casa De Cerrito 7, papá A ver Se puso la de La de ¡Vamos! ¡Messi! ¡No mames! ¡No, pinche Messi! Empieza con todo Miami Con toda la pulga En la MLS Haciendo que el Miami Juegue bien Porque antes Que llegara Messi El Miami Era de los peores ¡Desastre! Un desastre Yo no sé por qué No lo terminó Raza la neta Messi es muy bueno Raza Demasiado bueno Para esta liga Ahora despierten Ustedes perros Queremos ver Un buen partido De fútbol No Hoy Uno de estos Dos equipos Queda eliminado Y queda todo Perfecto Para que otra vez Messi Haga la historia Como si fuera una película Vamos a ver Vamos a ver si no le regalan algo Uy Penalty Que justo pasalo Que justo pasalo En el penal Ya empezamos Pero creo que si lo agarro Creo que si lo agarro Uy Papá Se me hace que eso No es penalty Creo que eso No va a ser penalty Raza Se está tirando Joseph Martínez Papá Esa jugada La tienen que revisar En el bar Raza Porque le pueden dar Un regalito otra vez A la pulga Uff No la partió A Messi La cedió Quieren a Messi A como de lugar En la siguiente ronda A como de lugar Dos jugadas Que le han regalado A Miami En lo que va De esta Leeds Cup Raza El debut Contra Lionel Messi No fue falta Y ahorita Le acaban de regalar Un penalty Que lo pone Más cerca De la siguiente ronda Uy Solo perro Uy No mames No Véllanse a la verga Messi otra vez Raza Con la derecha La pulga Messi ya sentenció Este partido 3 a 1 Miami Y esto se acabó Para el Orlando Raza No hay manera De que se recupere Orlando Se va a acabar Este partido Raza Que lazo Cabrón Que jugadón De Joseph Raza Que golazo Cabrón Si Messi Está enojado Con ese güey Porque ese vato Le está diciendo Hey puto Nomás nos están ganando Porque te regalan Todos hijos de la verga Hermano Que me ama Taylor Hermano Tampoco estaba tapando Galiazzi 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 Taylor 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 aprendió a jugar al fútbol Hermano lo de Taylor No tiene ningún tipo de sentido Lo de Taylor No tiene ningún tipo de sentido Hermano ¿De dónde salió? Taylor no tiene ningún tipo de sentido ¿Y Messi va a marcar en todos los partidos ¿O qué onda bro? ¿Messi va a marcar en todos los partidos ¿O qué onda? Les parece que sí Pobre Pedrito Galiaz Hermano No hay que hacer igual Hermano El pase de Taylor Podemos ver la repetición Ingracias Almano ¿Al fin? ¿Y esto? ¿Qué pase de Taylor? Es que Messi se pasea en esta liga No disfruta Disfruta Messi Es este galés Impravalorado Taylor Impravalorado Taylor Abrácelo Abrácelo Que pase de ellos en partidos ¿Cuál? Que golazo Golazo Es que Messi rompe el récord De máximo goleador De la historia del Inter de Miami De lejos Que centrito de Taylor La mano Miami Está sellando el tercero Miami Se acercan a su octavo Con la suerte La música de fondo La la Royale 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 Jajaja Para ir volviendo Se acercan a su Como superhéroes ¿Qué onda? Porque claro Como dije El anterior fue Torre Y ahora es Black Panther Tiene contacto con Marvel ¿Qué onda? Marvel Luchando por Orlando Digo A ver A ver A ver a romper los audífonos esta harto eh como viviría el mundial no? imagínense el mundial la final da mira es el mundial es el mundial el mundial es el mundial Cállese, vamos, salva, salva a Orlando City Bro, got a six-incher? Nah, bro Corazón Otro gol de Messi Otro gol Y el rostro de él es un monumento Así pasa, ¿no? ¿Quién pasa que le mete ahí para abrir la cancha? Mira, ping Guys, I shouldn't see anybody celebrating right now, please Nadie más te lee A los seis minutos, un buen centro, le bajó de pecho Y el argentino, así derrotó de esa manera a Pedro Galese A nuestro compa, creo que lamentablemente Y pues Messi, completamente solo de zurda Convierte el uno a cero para el Inter Miami En estos dieciséis avos de final de la Leeds Cup ¿Quién más? El mejor del mundo, el mejor de todos los tiempos Lionel, Messi, a los siete minutos Convierte frente al Orlando City ¿Quién? ¡Claro! ¡Joseph! Penal Penal, penal, penal Para el Inter Miami Antonio Carlos derribó al venezolano Joseph Martínez En el área Y el colegiado Vamos a ver la opinión de él sobre el penal Muy bien, ahí Kremansky Le devolvió a Joseph Martínez Y fue derribado El venezolano por el 26 Carlos Antonio Se viene Joseph Martínez El venezolano Vamos Gol de Joseph Martínez Gol de Joseph Martínez 2 a 1 Del Inter Miami Venció a Pedro Galese Pedro Galese se fue para el palo izquierdo Y el venezolano Y el venezolano anotó en el palo cambiado 2 a 1 para el Inter Miami Acabó Gol de Messi ¡Vamos! Sentenció ahí el partido Messi El mejor de todos los tiempos Leónel Andrés Messi ¡Grande, Leo! El 3 a 1 para el Inter Miami Tras un buen pase De Joseph Martínez Muy bien, Leo Anotando Los goles El segundo de su cuenta personal 5 ya 5 en 3 partidos, muchachos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Leonel? Messi convirtió ¿Quién más? De esta manera Y a Fini quitó el compromiso Aquí en Miami Gran pase de Joseph Martínez Taylor Es el que llevó la pelota por izquierda Centró para el venezolano Y este asistió para el Messi Venciendo a Pedro Galese De esta manera Ya le hizo goles Ya le hizo goles Le faltaba a Galese Distancia del torneo de la Leagues Cup Y se va a enfrentar al FC Dallas Quien le ganó 2 a 1 al Mazatlan Se acabó Dejo de ser fanático del Messi Y es que esto ya parece una burla Es el jugador con más talento de la historia Pero no han ayudado últimamente Copa tras copa Es impresionante Este partido que acaba de pasar del Inter de Miami Parece de verdad que era una canca del mundial Le perdonan una roja apenada a favor Está todo puesto para que llegue a la final este equipo Nosotros los fanáticos de Messi No nos merecíamos esto Pero vayamos atrás Esto comenzó con la Copa América Si bien recuerda Ese año Messi se puso a llorar Y dijo Que no era para Argentina No recuerdo las palabras textuales Pero yo entendí Que no se le da una A partir de ahí Es donde empieza el problema El acercar la Copa América Hasta que la pueda ganar Nunca se había hecho su historia Y se hace Esa es una La segunda La finalísima Tenía más de 30 años Que no se jugaba Y le hicieron para que Messi Fuera Lo barrieron a Italia Después de eso Uno como aficionado de Messi Dice Bueno está bien Son cosas de A lo mejor se da No es una situación Yo no era así que de suerte Dije que bueno Por mi Por mi más grande ídolo Y llega el Mundial Es una decepción Las personas que son fanáticos de Messi Como yo Y se atreven a defenderse el Mundial No hay manera Es un Mundial regalado Penal tras penal Penal por partido Nunca antes se había visto En fases de eliminación Es increíble Y bueno Pasa el Mundial Supongamos que estamos ciegos Y no vimos todo lo anterior Llega el momento Que se destapa lo de Negraira 17 años pagándolo Con vicepresidente de los árbitros Ahí es donde Ya llega uno Y ya Ya colma O sea Ya no hay manera De que eso sea sostenible O sea Messi fue ayudado Tanto en selección Como en su equipo Y por último Lo de ayer Ya estoy harto Dejo de ser fanático de Messi Y en este mismo momento Me declaro con él Mi cholo bebé Cristiano es el mejor de la historia No necesito ayudas Tiene más champions Más goles Es un jugador Más completo El talento no lo es todo La nivel de Cristiano Ronaldo Y el grito tuyo Para el espectador de la Es troll Es trollísimo Es como esos comentarios Que te aparecen No, ahora dejo de ser tal cosa Y empieza a contar la historia Y todo ese tipo Yo digo Si es que eso sería real No Hay un problema ahí Hay bastante Hay un problema ahí Pero bueno Hay que ir por partes Yo creo ahí Primero a ver Lo de la Copa América Messi al comienzo dijo Porque se sentía frustrado Haber perdido Dos finales de la Copa América Parecía que no se le daba Como dijo No se me da Esas son las palabras textuales No pasó nada más Después parecía que se iba a retirar Volvió Tuvo perseverancia Jugó esa Copa América Que la ganó ahí con Brasil En el Maracaná Después La siguiente Lo de la finalísima La verdad Ni siquiera tuvo Por ejemplo En esa final contra Brasil La figura fue Di María Di María Por eso no es que le regalaron Un penal a Messi Que lo hicieron quedar Como estrella a Messi En esa final No pasó eso En la semifinal pasó Con el Divo De estrella También Messi También jugando Una Copa América Extraordinaria La finalísima Que volvió a A darse La Italia Lo barrieron La Italia Lo barrieron Y la verdad En el Mundial El que me diga Que Argentina No fue la mejor selección Junto a Francia Las dos fueron las mejores Pero En la final Hasta el minuto 70 Argentina Se lo barrió También a Francia Después Francia revivió Porque tiene un gran jugador Como Mbappé Tal cual Pero de ahí Argentina Para mí Fue el merecido campeón Del mundo Para mí también Envioren a Luis K Por eso digo Ojalá Ojalá No haya errores Arbitrales De aquí en adelante No quiero nada de eso Simplemente para que no haya Esa excusa Esa espinita Y yo también No me voy nada en contra Si por si acaso Contra Cristiano Para mí Cristiano Es otro gigante Le tengo el respeto Más grande del mundo Ídolo máximo Yo le tengo la admiración Tanto a Messi Como a Cristiano Así que Para mí El que no sepa apreciar el fútbol Va a menospreciar A alguno de los dos Así que yo tampoco Me meto en eso Bueno yo Siempre lo voy a decir Aquí en el canal Para mí Cristiano Ronaldo Junto a Messi Son los mejores jugadores Del mundo Que tú ya viste Que yo he visto Yo sé que ahí También peleé Maradona Obviamente Pero yo no los vi Ya no los vi Lamentablemente No pude verlos Pero Estuve en el privilegio De poder ver a Cristiano Y a Messi En actividad Y obviamente Para mí Los dos son fenómenos Son unos grandes Por eso yo siempre digo Aquí No fomenten A esa rivalidad Muchachos Por favor Les queda poco Disfrutemos Disfruten de Messi Que está haciendo Goles Sigue jugando en la MLS Y hoy Cristiano También Hizo un gol de cabeza Clasificó Así que muchachos Disfrutemos Ambos No generemos Esa rivalidad Insano En la falta de respeto Es hasta para Hasta para uno Reírse máximo Pero tampoco Nunca irse en contra Nunca fomentar el otro Tal cual Tal cual Y es eso muchachos Ya saben Un video un poquito Polémico Porque la mayoría Le intentaban Mufar a Messi Pero no le sale No le sale Y es eso muchachos Ya saben Si es que les gustó el video Recuerden dejar Suben like aquí abajo Suscribanse a nuestro canal Que es lo más importante Y comentan lo que ustedes quieran Aquí abajo En los comentarios Hasta una próxima reacción Y ojalá Messi Siga rompiendo las Y vamos a ver Cómo le va contra el Dalas Que yo de seguro Pienso que va a meter un hueco Vamos Lío